Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Héctor John de AudioProduccion.com Bienvenidos a este tutorial en donde te voy a dar una reseña del nuevo Isotope Ozone 7 Pero bueno ya sabes, por favor antes de empezar no te olvides de suscribirte a nuestro canal En el recuadro que va a aparecer por aquí Tampoco te olvides de suscribirte a nuestra lista de suscriptores por correo Para que recibas una sesión multitrack completamente gratis De visitar nuestra página AudioProduccion.com Donde vas a obtener mucho conocimiento sobre la producción y postproducción musical Ahí tenemos videos tutoriales un poco más extensos Tenemos otro tipo de productos, tenemos libros digitales Y bueno pues también de darle like a este video si te gusta Para nosotros poder seguir creciendo junto con ustedes aquí en Youtube y en todas estas plataformas Así que bueno, vamos a iniciar con esta reseña Estoy bastante emocionado con esta nueva versión del Ozone Pero bueno, para los que no saben que es el Ozone Básicamente la compañía que lo produce se llama Isotope Y tienen diferentes tipos de plugins Pero yo creo que este es su plugin estelar Y el Ozone, más que nada, ya hay diferentes versiones La pasada fue la 6, 5, etc. Y conforme ha ido avanzando, han ido mejorando los tipos de procesamiento Han traído cosas bastante innovadoras Y lo que es el Ozone 7 es básicamente una suite de masterización La cual trae integrados diferentes tipos de procesamientos Que se utilizan para la masterización O sea, este plugin está intencionalmente creado Como un plugin de masterización Es un poco pesado en cuestión a la cantidad de CPU De procesamiento de CPU que requiere Entonces no es un plugin el cual lo podemos estar insertando En todas nuestras pistas de audio Porque eventualmente la computadora va a empezar a tener muchos errores Y se va a empezar a crashar Entonces básicamente este lo estamos utilizando En nuestra última instancia En el master fader O bien si acaso también ya terminaron su mezcla Entonces Isotope también desde la versión pasada La versión 6 Introdujo la aplicación por sí sola ¿A qué me refiero por sí sola? A que no la tenemos que utilizar como plugin Dentro de un software de grabación Si no ya tenemos la aplicación Para utilizarla por fuera de Y esto bueno pues también nos sirve De repente a mí se me hace una buena opción Porque nos salimos un poquito del enfoque de la mezcla Y nos enfocamos ya ahora sí directamente En la masterización Entonces es bueno que ustedes sepan esto Ahora ¿Qué cosas nuevas trae el Ozone 7? A comparación del Ozone 6 por ejemplo Bueno pues trae un poder de procesamiento totalmente nuevo Y de hecho una de las cosas nuevas que trae Es una línea vintage que incluye cuatro módulos nuevos Que obviamente imprimen un colorcito análogo Entonces ¿Cuáles son estos módulos nuevos? Bueno el primero que tenemos por aquí El que les quiero mostrar primero Más que nada es el vintage limiter Vamos a agregarlo por aquí Este Aquí bueno si ustedes no han visto el Ozone 6 Aquí nosotros podemos manejar Digamos que como es la señal de entrada de audio O sea aquí primero pasa por el ecualizador Luego el compresor El maximizador en este caso lo tendríamos al final ¿Verdad? Y bueno en este caso también tenemos un limiter El cual Tiene denominación vintage ¿Por qué? Bueno porque es el vintage Básicamente ustedes lo pueden utilizar Como un limitador final Así como lo utilizarían en el maximizador Que viene ya por default en el programa Pero la diferencia de este Es que tiene un tiempo de liberación un poco más lento Y también un poco más natural A diferencia de lo que sería el maximizador de IRC Que es un maximizador un poquito más científico Con algoritmos un poco más exactos Entonces ya depende del carácter que ustedes le quieran imprimir A su mezcla Pues pueden utilizar uno o el otro Ahora el siguiente módulo Que les quiero mostrar Es el vintage EQ Vamos a ponerlo después de aquí Y este vintage EQ Está inspirado en lo que es el ecualizador Pultec ¿Ok? Entonces si ya están familiarizados con el Pultec Básicamente ustedes lo van a poder Manejar bastante fácilmente Ahora si no lo conocen O apenas están iniciando en este mundo de la ingeniería ¿Verdad? Un ecualizador Pultec es bastante conocido Porque tiene Le imprime bastante carácter al audio Con curvas de ecualización bastante sutiles Entonces para los que también ya han utilizado un Pultec Pero no saben cómo es que funciona Porque no tenemos ninguna guía visual en un Pultec Bueno, este nos va a proveer eso bastante fácil Por ejemplo aquí tengo Puedo establecer yo las frecuencias ¿Verdad? En los cuales quiero que corte o aumente ¿Verdad? Entonces lo boost Por ejemplo aquí está aumentando las frecuencias De en 60 Desde abajo de 60 Así empieza la curva Y entonces estos son el tipo de curvas que un Pultec hace O sea no son curvas tan pronunciadas Como lo podríamos hacer con otros ecualizadores Ahora igual también lo podemos hacer aquí ¿Verdad? Entonces yo creo que es un ecualizador Bastante bastante sutil Que trae muy muy bonito carácter Y bueno pues otra de las cosas también Es de que trae muy buena retroalimentación visual Ahora yo también siempre les digo Que no es muy importante que no mezclen con sus ojos Sino con sus oídos Pero siempre a veces de repente Una pequeña guía visual es importante Para que nosotros podamos enfocar un poquito más el oído A qué es lo que queremos escuchar Ahora el siguiente módulo Que les voy a mostrar Vamos a quitar por ahora este maximizador Para que tengamos un poquito de más espacio Es el Vintage Compressor Que es este que tengo por aquí Y el Vintage Compressor está inspirado En el por ejemplo en el API 2500 En el LA2A de Teletronix O el 1176 también Y lo que tengo entendido Es de que este como que hace una mezcla Entre lo mejor de esos tres compresores Entonces pues obviamente Isotope siempre quiere hacer algo de innovación Entonces no iba a ser solamente una réplica Sino algo un poquito diferente Y aquí podemos escoger los tipos de modos Si queremos un modo de compresión un poquito más agresivo Uno más balanceado Uno un poco más sutil Tenemos los típicos parámetros de ajuste La proporción, el ataque y la liberación Tenemos aquí la ganancia automática Porque obviamente cuando comprimimos Tenemos que aumentar de nuevo la ganancia Y tenemos este filtro de detección Que es bastante bueno Y esto ya lo he visto yo también En otros compresores nuevos En otros plugins nuevos Y básicamente lo que hace Es que nosotros aquí podemos moldear Una curva Curvas de ecualización Para que el compresor reaccione De diferente manera Ahora Una de las partes más importantes Del filtro de detección Es las frecuencias bajas Las frecuencias bajas Si no saben Tienen bastante energía ¿Verdad? Entonces Digamos que tenemos Un bombo ¿No? Y entonces Lo tenemos junto con Digamos la batería ¿Verdad? Que tiene el bombo Y los demás elementos Y también está mezclado Con la demás instrumentación Pianos, etcétera Bueno El bombo generalmente Va a hacer que el compresor Reaccione mucho más rápido Y también en una manera Mucho más agresiva Por esas frecuencias bajas Que tiene Lo que puede de repente Causar un efecto de compresión Que no queramos Entonces Lo que podemos hacer Nosotros con este filtro De detección Es simplemente Remover aquí Las frecuencias bajas Con una curva Bastante sutil Para que tampoco Sea tan agresiva ¿Verdad? Y hagamos que el compresor Reaccione de una manera Más uniforme Ahora Como siempre Isotope Tiene nuevas Maneras ¿No? De introducir este tipo De procesamientos Y nos provee Este solo Para el filtro De detección Entonces Así con eso Nosotros podemos Meternos quirúrgicamente A establecer La frecuencia A la que queremos Que corte ¿No? Para que ya El compresor Reaccione De una mejor manera Entonces Ese es el Vintage Compressor Y por último El de los módulos De Vintage Que les había comentado Tenemos El Vintage Tape Y este ¿Por qué No lo puedo agregar? Ok Perfecto Aquí tenemos El Vintage Tape Y este Básicamente Está basado En una Máquina De cinta Análoga Que se llama La Studer A810 ¿Verdad? Y lo que Ellos quisieron Emular Con este tipo Con este Procesamiento Es ese sonido Análogo Que le imprime Un poquito De calor De más Redondez Y más cuerpo A cualquier Tipo de audio Que pase A través de ella Ahora Nos dan Diferentes Tipos De De ajustes Los cuales Nosotros podemos Modificar Que quizás Si lo hiciéramos En una Máquina Original ¿Verdad? Pues sería Mucho más complicado Tenemos el Bias Aquí Si queremos Una compresión Análoga Mucho más Pronunciada Más vintage La podemos Poner al 100% Acá Quizás Lo podemos Poner un Poquito Más Sutil O un Poquito Menos Bias Si queremos Un sonido Un poco Más Moderno Tenemos La Rapidez ¿Verdad? 30 pulgadas Por segundo Inches Per second O 15 Inches Per second Hace que Las frecuencias Agudas Tiendan a sonar Un poquito Más Reducidas Y 30 pulgadas Por segundo Tiende a ser Un sonido Un poco Más Moderno Aquí nosotros Podemos Incrementar También la Cantidad De armónicos Que queremos Agregar A la Señal Y quizás Si queremos También agregar O exagerar Un poquito Más El énfasis De las Frecuencias Bajas Lo podemos Hacer Aquí Con Esta Atenuador ¿Verdad? Que tenemos Y eso Yo creo Que también Es bastante Bueno De Isotop Que no Te pone Valores Exactos Sino Más Bien Nos deja Con este Atenuador O deslizador ¿Verdad? Nos deja Simplemente Enfocar Que nuestros Oídos Enfoquen En lo que Realmente Estamos Buscando Igual Aquí En el Énfasis De las Frecuencias Agudas O las Frecuencias Bajas ¿No? Y una De las Cosas Que también Me comentaron Es que Lo que Lo que Quisieron También Ellos Lograr Es que En primera Instancia A una En el Primer Momento En que Nosotros Encendamos El Vintage Tape Ya Escuchemos Esa Diferencia ¿No? Sin la Necesidad De tener Que andar Modificando Los Parámetros Entonces Eso Es Los Cuatro Esos Son Los Cuatro Módulos Vintage Nuevos Que traen El Isotope Ozone 7 Ahora Otra De las Innovaciones Nuevas Que trae Este Plugin Es El Nuevo Algoritmo De Limitación El IRC 4 Y Este Lo Vamos A Encontrar Aquí En el Maximizador Que Viene Ya Y Ya Lo Habíamos Visto También En Isotope Ozone 6 ¿Verdad? Nada Más Que El Isotope Ozone 6 Solamente Tenía Este Algoritmo Perdón IRC 3 Y En Este Caso Ya Tenemos El 4 Que Tiene Una Nueva Tecnología Llamada Spectral Shaping ¿Qué Es Lo Que Hace Este Spectral Shaping Hace Que La Limitación Tenga Un Sonido Más Sutil Y Más Natural Automáticamente Detrás De Cámaras Lo Que Hace Este Algoritmo Es Detectar En Nuestra Mezcla Final Que Tipo De Frecuencias Son Las Que Están Más Pronunciadas Para Que Así La Limitación Pueda Suceder Un Poquito Más Sutil Y No Tan Agresiva Que Prevea Un Poquito El Efecto De Bombeo O sea Por Ejemplo Si Nosotros Tuviéramos En Nuestra Mezcla Unas Frecuencias Bajas Bastante Pronunciadas Esas Pueden Llegar A Hacer Que La Limitación Suene Bastante Agresiva Y Pueda Causar Distorsión Entonces Automáticamente Este Nuevo Algoritmo Captura Esas Frecuencias Verdad Ya sean Agudas O Graves Y Las Empieza A Reducir Naturalmente Para Que La Limitación Sea Un Poco Más Sutil Y Más Natural Como Les Comentaba Algunos Decían Que Puede Ser Similar A Una Limitación Multibandas Y Si Y No Porque Digamos Que Tendremos Un Poquito Más Profundos Que La Limitación Multibandas Además De Que Los Controles Y Las Funciones Aquí Son Mucho Más Sencillas De Manejar Tenemos El Énfasis De Transientes Porque Obviamente Con La Limitación Se Piedran Un Poco De Transientes Tenemos El Carácter Simplemente Que Aquí Nos Define Que Tan Rápido Que Tan Lento Actúa La Un Poco De Distorsión Sobre Todo En Medios Digitales Y Pues Yo Creo Que Este Nuevo Algoritmo Hace Que Realmente Las Mezclas Suenen Mucho Más Profesionales Y También Te Permite Quizás Si estás Enfocado Mucho En Esa Guerra De Volumen Que Ya se Está Quedando Atrás Gracias A Dios Pero Si quieres Todavía Sacarle Un Poquito De Provecho Extra En Volumen Lo Puedes Hacer Porque El Imitador Actúa De Una Manera Bastante Sutil Y No Realmente No Imprima Esa Distorsión Suena Bastante Limpio También Ahora Yo Creo Que La Función Pues No No Más Importante Pero Si Que Se Me Hizo La Más Innovadora Es Esta Nueva Que Tenemos Por Aquí Que Dice Codec Vamos A Ponerle Habilitar Este Codec Es Importante Que Lo Sepan Que Solo Está Disponible En El Isotope Ozone 7 Avanzado Hay Una Versión Que Es La Versión Estándar Y La Versión Avanzada Ahorita Les Voy A Explicar Cuál Es La Diferencia Entre Las Medios Digitales De Reproducción Como Lo Es MP3 O AAC Que Es El Formato De Apple Nos Permite Escuchar Que Tipo De Frecuencias Están Perdiendo Con La Conversión A Los Diferentes Tipos De Muestreos De Bit Entonces 96 Obviamente Es Muy Bajo 320 Entonces Les Voy A Poner Un Ejemplo Aquí Y Quiero Que Escuchen Lo Que Esto Nos 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 Permite Realmente Entrenar A Nuestro Oído Porque Muchos De Nosotros No Estamos Acostumbrados A Escuchar Cuál Es Que Tanta Reducción Hace La Conversión Porque Obviamente Se Pierden Datos Y Estos Datos A Veces Son Muy Importantes Que Pueden Llegar A Causar Distorsión Entonces Vamos A Poner Por Ejemplo Este Es Como Se Escucharía Un AAC A 320 KBits Por Segundo Y Aquí Como Lo Estoy Poniendo En Solo Simplemente Vamos A Escuchar Los Artefactos Que Se Pierden Entonces Por Ejemplo Aquí Nos Podemos Dar Cuenta Que En A A 320 KBits Por Segundo No Estamos Perdiendo Tanta Información Entonces Esta Es La Mejor Calidad Que Podemos Tener En A C Ahora Que Pasa Si Lo Reduzco Al Punto Más Bajo Van A Ver Cómo Vamos A Escuchar Ahora Mucha Información Vamos A Ponerlo Un Poquito Más Atrás Entonces Toda Es Información Estamos Perdiendo Si Lo Reducimos Hasta 96 KBits Por Segundo Generalmente La 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 Menor Calidad En Un MP3 Va Ser 128 Entonces Vamos A escuchar Lo Que Se Pierde Ahí Y Como Quieres Demasiada Información Aguda Entonces Esto Nos va A ayudar A entrenar A nuestro Oído A De repente Decir Oye Sabes Que Estamos Perdiendo Mucha Información Y Esto Nos Puede Ayudar También A Prevenir La Forma En La Que Mezclamos Si Sabemos Que Esa Canción Va La Canción Un Poco Más Brillante De Lo Que Lo Haríamos Para Que A la Hora Que Se Haga La Conversión Entonces Ya La Tengamos A Un Nivel De Brillante Deseado No Ahora MP3 Suena Yo Creo Que Un Poquito Peor Vamos A Ponerlo En 320 La Diferencia Suena Como Muchísima Distorsión Esto va a hacer Que nuestra Señal De Audio Se Degrade Bastante Y Que Suene Bastante No Deseable Entonces Es Importante Que Sepan Como Les había Comentado Que Este Codex Solamente Viene Incluido En El Ozone 7 Advance Como Les Comentaba Las Diferencias Entre El Isotope Ozone 7 Avanzado Y Ozone 7 Standard Es Que En Ozone 7 Standard Solamente Viene Incluido El Vintage Limiter Y Otro De Los Procesamientos Que Vienen Incluidos Que Antes En Ozone 6 Solamente Estaba Incluido En El Avanzado Es El Ecualizador Dinámico Que Tenemos Por Aquí Ok Entonces Es Muy Importante Que Sepan Eso Todos Los Demás No Vienen Incluidos Solamente Vienen En Ozone 7 Avanzado Y De Hecho El Ozone 7 Avanzado También Te Permite Insertar Cada Uno De Estos Plugins Por Si Mismos Entonces No Lo Tengo Que Insertar Como Todo El Módulo Módulo De Ozone 7 Si Yo Me Voy Aquí A Mis Plugins Ozone Y Aquí Van A ver Como Tengo El Vintage Compressor Vintage EQ Porque Tengo La Versión Avanzada Pero Como Quiera Yo Creo que Si Obviamente La Diferencia En Precios Si Es Bastante Aunque Ya La Redujeron Un Poco Antes Estaba Bastante Bastante Costosa Pero Creo Que Ahorita Vale Vale Bastante La Pena Es Una Compañía Que Tiene Una Innovación Increíble Que Todos Sus Plugins Valen La Pena Traen Nuevas Cosas A La Mesa Y Que Les Van A Ayudar Y Eficientizar Su Proceso En Este Caso De Masterización Así Que Bueno Amigos Pues Esto Fue Una Reseña Del Isotope Ozone 7 Espero Que Pueden Adquirir Se Lo Recomiendo Ampliamente Les Voy A Poner La La Página Web Donde Lo Pueden Comprar Y Descargar Para Que Lo Pongan En Uso Y Ustedes Den Por Favor Denme Su Punto De Vista Si Lo Tienen Sus Opiniones Acerca De Esto Y Pues Bueno Ya Saben Que Si Tienen Cualquier Duda O Pregunta No Dudes En Contactarme En Correo De Visitar Nuestra Página Audioproduccion Punto Com Y De Darle Like A Este Video Amigos Muchísimas Gracias Por Ver Este Video Mi Nome Es Héctor John De Audioproduccion Punto Com Nos Vemos A La Próxima